Cuatro instituciones educativas y dos oficinas de gobierno fueron desalojadas por cuestiones de seguridad al reportarse fuga en una pipa cargada con oxígeno, abandonada en la privada de Eduardo Vasconcelos y Boulevard Eduardo Vasconcelos. La emergencia movilizó a bomberos, policías viales y de protección civil que de inmediato realizaron acciones coordinadas para cerrar la circulación y evacuar a los estudiantes y profesores de las instituciones educativas ubicadas alrededor. Sí causó pánico y alarma a la hora que empezaron a entrar los alumnos a las escuelas, ya que tenemos varias escuelas aquí alrededor, está la secundaria la 115, la secundaria técnica 6, la 21 de agosto y un sendi que tenemos acá, lo cual pues había presencia de olor a gas, nos lo habían manifestado, pero ya venimos a verificar y a checar y es es oxígeno líquido. La falta que comete la empresa o el conductor es de que pues abandonaron el vehículo aquí desde anoche porque precisamente este vehículo se había reportado ayer descompuesto sobre la calle de Niños Héroes de Chapultepec y lo vinieron a abandonar aquí en la noche. Hubo preocupación y alarma en mucha gente, sobre todo en quienes tenían a sus hijos en la escuela primaria 21 de agosto y una guardería. Desafortunadamente la irresponsabilidad de algunas empresas nos causan esto, afortunadamente nosotros tenemos un plan de emergencia ya trazado en la escuela, el cual desde las 10 para las 8, 20 para las 8 que nos empezaron a dar la indicación, evacuamos la escuela hacia los campos de fútbol y sí causó pánico entre los papás, porque como quiera que sea, causa pánico entre los papás, pero los maestros tuvieron a los niños en el campo de fútbol y los papás decidieron llevarse a los niños, como era la hora de entrada, decidieron llevarse a sus hijos y solamente los que quedaron pues se les habló que vinieran por ellos. De una manera protección civil nos dice primeramente que si es un poquito peligroso las primeras versiones que teníamos y ya después nos afirman que no es tan peligroso la emergencia como Luego de una minuciosa revisión, el personal de protección civil constató que no había riesgo y permitió el regreso de empleados de la Auditoría Superior del Estado y de la Junta de Conciliación y Arbitraje. El conductor de la pipa, Joel Hernández, fue trasladado a la agencia del Ministerio Público, donde explicó que llegó a Oaxaca, procedente de Mérida, Yucatán, para abastecer de oxígeno a un hospital. El vehículo sufrió una falla mecánica, por lo que con ayuda de otra unidad pesada, lo remolcó hasta el lugar donde esta mañana fue localizado. Dijo que la aparente fuga no es más que el contenido que drena la pipa para evitar un accidente. Con información de MBM Televisión.